Bienvenidos a mi canal, espero novedades sin igual. Sistema frontal y vaguada incrementarán las precipitaciones, 12 provincias en alerta. Indometa aseguró que las condiciones de lluvias se extenderían gradualmente en horas de la tarde e incluso en la noche en el territorio nacional. Durante la madrugada de hoy se detectaron incrementos nubosos causados por un sistema frontal localizado al norte de la isla, y seguirá provocando precipitaciones, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre varios municipios y provincias. El Instituto Dominicano de Meteorología, Indometa aseguró en su informe matutino que las condiciones de lluvias se extenderían gradualmente en horas de la tarde e incluso en la noche en el territorio nacional. El sistema frontal y la vaguada incrementarán las precipitaciones durante las próximas 24 horas y el fin de semana, principalmente en el noroeste, norte, noreste, la cordillera central, la zona fronteriza, el suroüester y el sureste del país. Por ello, Indometa mantiene la alerta meteorológica en 12 provincias, Speyhead, Duarte, Monseñor Noel, Samaná, El Seibo, Monte Cristi, La Vega, Puerto Plata, Ato Mayor, Hermana Mirabal, María Trinidad Sánchez y la Altagracia. El Instituto Meteorológico avisó que las lluvias se extenderán en horas de la tarde en zonas del litoral costero caribeño como La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal y Pedernales, entre otras. Indometa recomienda tener precaución antes crecidas de ríos, arroyos y cañadas para evitar casos lamentables. Gracias por seguirnos.